Estas son algunas de las noticias que usted leerá este miércoles en su periódico Crónica. En el Senado se ha presentado una iniciativa que sin duda generará polémicas y generará discusión, pero una discusión necesaria. La iniciativa prevé fuertes castigos hasta de 20 años de prisión a quienes utilicen a niños en acciones de bloqueo o de motín. La idea es evitar que los pequeños sean utilizados como escudo o como carne de cañón ante eventos que pudieran degenerar en violencia. Y ahora, otros editores. Bueno, la sección Mundo abre con buenas noticias que llegan de Irak. Las tropas iraquíes lograron por fin romper el cerco de Mosul, el principal bastión del Estado Islámico, entraron por el oriente de la ciudad, tomaron la televisión pública y, bueno, parece indicar que la reconquista de la segunda ciudad más grande de Irak va a ser más rápida de lo que pensábamos. En la sección de negocios, analistas de Citi Banamex consideran que el precio de las gasolinas se podría elevar en un promedio de 10% a nivel nacional y hasta 18% en zonas fronterizas en 2017, tras la apertura de los precios que fue aprobada por los legisladores para comenzar la apertura de manera gradual en enero del próximo año. De esto y de mucho más puede usted enterarse leyendo crónica. Y estos fueron los editores.